¿Te han dicho que tienes una inflamación en la grasa de hofa o una hofitis y no sabes en qué consiste? Bien pues a continuación te lo explicamos con detalle. La grasa de hofa es un tejido graso situado en el interior de la rodilla en su parte delantera y que se dispone entre el tendón rotuliano y los cóndilos femorales. Se trata de una estructura altamente vascularizada e inervada, esto quiere decir que le llegan muchos vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Su papel o función exacta sigue siendo desconocida a día de hoy, aunque lo cierto es que se trata de una estructura flexible que se retrae hacia el interior de la rodilla a medida que doblamos la pierna y desciende la rótula por el surco troclear y se expande a medida que estiramos la pierna. Esto indica que la movilidad de esta estructura en el interior de la rodilla puede resultar crucial. Por tanto, si existe fibrosis o tejido cicatricial a nivel de la grasa de hofa, esto puede generar una serie de adherencias a nivel del tendón rotuliano y de la rótula que limite el movimiento de estas por el surco troclear. Aunque se trata de una patología poco frecuente, ésta se debe sospechar sobre todo cuando existen los siguientes factores de riesgo. Algún antecedente de impacto directo claro sobre esa región que pueda generar un sangrado que posteriormente se convierte en tejido cicatricial. En casos de pinzamiento del compartimento delantero anterior de la rodilla que generen microtraumatismos repetitivos tales como los que suceden en jugadores de baloncesto o bailarinas que además presentan la actitud articular la cual favorece el pinzamiento de la parte delantera de la rodilla. Generalmente las hofitis son mucho más frecuentes en mujeres y se suelen manifestar como un dolor en la parte delantera de la rodilla sobre todo al subir y bajar escaleras. El diagnóstico definitivo se confirma mediante una resonancia magnética donde podemos apreciar que existe inflamación en esa zona. En ocasiones algunos pacientes responden de forma inicial a un tratamiento conservador mediante reposo, antiinflamatorios y alguna infiltración local en la zona. Sin embargo en aquellos casos en los que no exista mejoría o mucha sintomatología inicial se puede realizar una resección de este tejido mediante una artroscopia. En general lo más difícil de esta patología es realizar un diagnóstico correcto. Por ello siempre os recomiendo que acudáis a cirujanos acreditados y con experiencia en el tratamiento de este tipo de lesiones.